¡Suscríbete! Pongo la cuarta votación inmediata. Estoy seguro de que hoy usted será nuestro nuevo papa. Te lo ruego, haz que esto no suceda. No dejes que mi vida termine así. Luciani. 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 Silvia. Luciani. 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 Aplausos. 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 UNA APRIAÇLE. NETIPLAS PERBYA OLIPSA VOT dresses Albino Luciani. Aplausos. LATER MUNINO ALLOC ROBERZ THAN kobadars. But competencia. quesia. la unanimidad. ¿Aceptas ser elegido como sumo pontífice de la Santa Romana Iglesia? No puedo. No puedo rechazar la llamada del Señor. Acepto. ¿Con qué nombre quieres ser llamado? Juan Pablo I.